Del 10 al 13 de abril, una amplia agenda festiva con gastronomía, danzas, artesanía, música, expo-talleres, artistas, ofrece el Centro Municipal Artesanal Semoart para estas fiestas de Fundación de Cuenca. Mediante los expo-talleres, los artesanos expositores demostrarán a la ciudadanía que los visite, sus habilidades y talento elaborando sus artesanías. La feria estaría enmarcada en el Plan de Reactivación del Sector Productor Artesanal de Cuenca, de la Empresa Municipal EDGP. Alrededor de 100 artesanos entre locales y algunos invitados esperan la visita de la ciudadanía para que aprecie y adquiera sus obras de arte. Atenderá la expo-talleres Semoart de 9 a 18 horas 30 en su local de la General Torres 733 y Presidente Córdoba. Para el cierre del evento se prevén sorteos de kits artesanales entre las personas que hayan comprado artesanías superiores a los 10 dólares durante los días de la expo-taller Semoart 2013. María Isabel Peña, Telediario.